Otra de las herramientas que es bastante útil, nosotros ya no estamos viendo la parte de mesa de trabajo, ya lo hemos visto con anterioridad, que es muy fácil poder modificar el área de trabajo. Entonces, nos estamos pasando ahora a la herramienta mano y segmentación de impresión. Voy a sacar estas herramientas. La herramienta mano me sirve a mí para movilizar el área de trabajo, la mesa de trabajo. No estamos movilizando gráficos, no estamos movilizando propiamente nuestros dibujos, nada de ello. Estamos movilizando lo que sería prácticamente toda la mesa de trabajo. Haciendo doble clic, vemos que encaja todo perfectamente acá. Entonces, así aún puedo seguir moviendo. Cuando nosotros vamos a exportar algo también, acá tenemos el símbolo de mano que también nos permite modificar. Generalmente, no utilizamos esto del símbolo de mano cuando estamos utilizando cualquier otra herramienta porque es doble trabajo. Tendríamos que venir aquí, luego a la mano, luego moverlo, luego regresar nuevamente a la herramienta que estaba utilizando. Entonces, es mucho trabajo. El programa ya viene por defecto cuando instalamos recientemente que la barra espaciadora se convierte en mano momentáneamente. Entonces, hago clic con la barra espaciadora, momentáneamente está en mano. Entonces, puedo movilizar mi espacio de trabajo, mi mesa de trabajo. Lo suelto la barra espaciadora, regreso a la herramienta que estaba utilizando. Entonces, cualquier herramienta que esté utilizando, por ejemplo, acá, aprieto la barra espaciadora, se ha convertido en mano suelto y nuevamente sigo con la herramienta de texto. Entonces, es muy fácil de utilizar. Otra de las herramientas es acá. Exactamente esto, una segmentación de impresión. Lo que yo puedo decir es, qué área precisamente es la que se va a imprimir. Entonces, yo marco acá, puedo decir qué área quiero que se imprima en este lugar. Si yo establezco tamaño carta, acá está exactamente. Entonces, es donde va a ingresar la hoja. Como tengo acá mis áreas, la segmentación de impresión. Entonces, todo lo que está con estas líneas punteadas va a ser donde va a imprimirse. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es modificar mis gráficos para que ingresen en la hoja. De lo contrario, no va a poder ingresar. Entonces, voy a necesitar precisamente modificar todo. Y en Illustrator es muy fácil. Simplemente todo lo selecciono y lo voy moviendo suavemente. Entonces, muevo de esa manera. Y hasta que ingrese a la hoja precisamente. E incluso puedo solamente redimensionar lo que es el cielo. Y los personajes acá ir cambiando el tamaño para que encaje perfectamente en mi hoja con estas líneas punteadas. Y los personajes acá ir cambiando el tamaño para que encaje perfectamente en mi hoja con estas líneas. Y los personajes acá ir cambiando el tamaño para que encaje perfectamente en mi hoja con estas líneas. Y los personajes acá ir cambiando el tamaño para que encaje perfectamente en mi hoja.